bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo a manera de noticias chicos les traigo lo siguiente y es que resulta que las videollamadas podrían llegar pronto al popular whatsapp según un rumor que se escucha por ahí eso indica que algunos usuarios seleccionados ya están haciendo uso de esta funcionalidad la cual en ese momento se encuentra de carácter beta la llegada de las videollamadas al mensajero más popular de la escena móvil ya se había sido filtrada desde diciembre del año 2015 la cual llegó acompañada de capturas de pantalla que dieron cuenta de esta gran novedad de este modo whatsapp se emparentará a otros mensajeros que ya ofrecen videollamadas como es el caso de facebook messenger snapchat library messenger y naturalmente skype por otra parte también se indica de que whatsapp también trabaja en una función que permite enviar invitaciones utilizando tag de nfc y códigos qr hay otras dos especulaciones entre las cuales sería que se contempla la posibilidad de agregar en android la opción de dejar un mensaje de voz a un usuario que no responde a una llamada esta opción ya está disponible en ios y por último podrían enviarse también archivos punto zip a través de whatsapp esa es la noticia de esta ocasión chicos espero que como siempre les haya gustado no se olviden darle clic a este vídeo en like suscríbanse en este canal espero tenerlos a todos ustedes en un nuevo vídeo muchas gracias